¡Gracias! ¡Gracias! ¿No sabes felearlo? ¿No sabes seamless? ¡Gracias! Ya empezó con muñecos. no en la oa ¡Vamos! ¡Pico! ¡Pico! Este es el sanguinario perro. ¡Pero perro! ¡Pero perro! ¡Vaya calma chones! ¡Quiero que se te despitan los campeón! ¡Pero perro! ¡Lo estoy estupando a pie allá! ¡Pero perro! Déjalo, se cae un brazo. ¡Pero perro! ¡Pero perro! ¡Pero perro!